Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua y celebrando hoy pues el día de San Valentín y para ello también tenemos a Don Juan Pablo Estrada conocido como Don Panito pues nos va a hablar sobre esas ofertas que se están dando el día de hoy pues por esta celebración pero también queremos decirle a ustedes televidentes que pueden seguir llamando a los teléfonos de Canal 12 para pues las rifas que tenemos aquí, hay diversidad y sobre todo también que buenos días comentando un poco sobre esta celebración, esa expectativa pues que tienen el día de hoy pues con estas celebraciones Buenos Días, le agradezco mucho a la invitación que siempre tenemos de hace muchos años, muchas décadas ya de estar aquí, somos muy amigos del Cataldoce De la casa De la casa De la casa De la casa, esa también es la audiencia que tienen ustedes, tan grande también hay que premiarlas Así es Y que mejor premiándolas con un queque de Don Panito Bueno, pues este día de San Valentín, ese día, ese que celebramos a ese santo que cazaba Yo no sé si usted es soltera pues, pero, pero, San Valentín arriesgaba su vida para cazar esas paredes Dice que es el santo del amor y la amistad Así que hoy, este día se celebra a nivel mundial ¿Verdad? Así es Entonces, la patelería, ¿verdad? Históricamente puede ser real el día de San Valentín, el día de las Madres, en Navidad Y hoy hay muchas promociones, ¿verdad? Y lo más importante es que por muchas décadas, por muchos años, no ha sido factor de especulación Sino que se mantienen bastante los precios y se ha mejorado la calidad Se mantienen los precios y se ha mejorado la calidad Entonces, pues, poder recurrir a cualquier, ¿cómo se llama? Venta de pasteles Que bienvenidos son Claro, que estos queques que tenemos son de repostería Luisa, ¿verdad? Es una de las pastelerías que tiene más de 50 años de estar en el país Y son riquísimos, ¿verdad? Así que ya, hay que ir a comprarlo con tiempo Porque el pastel es uno de los productos que se puede compartir con los nietos, con los hijos, con la abuelita, con la esposa Con toda la familia Con toda la familia Incluyendo el perro también Lo decís conmigo Desde toda la familia completa Yo no sé Lo decís conmigo Lo decís conmigo Lo decís conmigo Pero ese pastel no une a la familia Porque lo primero que dicen Va a haber pastel Claro Va a haber pastel Hay comida El postre Entonces, hoy hay postres, hay leche, hay pasteles, hay pan, hay pan dulce Todo lo que... La pastelería, ese inmenso universo de productos que salen de la pastelería Hoy está ahí, en todos los mercados, como se llaman, en las pastelerías, en las panaderías Ahí está el pastel en el centro de la mesa Ahora, y hay diversas opciones, me imagino que conforme las demandas de años anteriores Para así se saca para el siguiente año, lo que la población tal vez más pidió en esta fecha Mire, hoy en día estamos tan avanzados que el pastel es frío, pastel es seco, pastel de chocolate, pastel de fruta, medio ambiente, como se llama que es esto Usted lo puede llevar en una casa para un departamento y no pasa nada Entonces, eso es lo bonito que en Nicaragua, pues, los emprendedores han hecho un gran desarrollo Y hoy por hoy, pues, no le podemos envidiar a ningún país del planeta lo que nosotros estamos haciendo en Nicaragua Porque somos muy exorbitantes, la juventud, los señores, a hacer pasteles y a desarrollar Hay mucha gente hoy en día que gracias a la industria de la pastelería Hombre, hemos terminado las carreras de nuestros hijos Gracias a esto nos hemos hecho profesionales, gracias a esto hemos agrandado nuestros negocios Entonces, la pastelería es un producto bendito, pero tienes que comprarlo Y tienes que preferir lo nuestro, tenemos que ser patria consumiendo lo nuestro Si no nos compran ese pastel, estamos mal, pues, pero sí, gracias a Dios, están prefiriendo nuestra industria nacional Así es, y por eso nosotros queremos decirles para los televidentes, pues, que hoy pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 Y pues aquí tienen uno de los pasteles que... No, ya está la lista Ya está la lista, bueno, ya hagan ahora, pero ustedes pueden ir a hacer sus compras Y si se quedaron con esas ganas de ese pastel, pues, no, no pueden quedarse así, ¿verdad? Tienen las diferentes opciones de los diferentes lugares donde pueden comprar Pero mira, nosotros queremos leer también esos mensajitos de que, pues, mandaron los amigos televidentes Y estamos hablando de Guillermina de los Ángeles Martínez Dice, para Pedro José Mondoy Un saludo muy especial en el mes del amor y la amistad a mi viejito querido A pesar de las enfermedades, Dios ha querido que estemos estos 42 años de casados Y espero siempre que el Señor nos guarde de salud para celebrar San Valentín Te quiero mucho, espero ser una de las ganadoras, pues, esta es una de las aspirantes a ganar También está otra que dice que es Claudia Vanessa Rodríguez Buenos días, amigos, quiero mandar un saludo a mis padres, Leonardo Rodríguez Y Connie Ordoña, por ser más que mis padres, mis mejores amigos Que Dios les regale muchos años más de vida Para que siempre, pues, esté a su lado Dice que él lo ama mucho Pues estos son parte de los mensajitos Son mensajes de amor y cariño Pues para esta fecha También tenemos a Don Guillermo José González Guzmán ¿No nos gustaría leer uno de esos mensajitos? Bueno, ahí lea el don Josué Ahí Vamos a escuchar esos mensajitos de Don Panito Dice, para mi novia, Victoria Espinosa Oye, ¿qué es esa novia? Buenos días Para participar de una promoción realista, buenos días Para mi novia, Victoria Espinosa Eres mi persona favorita Nuestro camino apenas empieza, dice Pero nuestro amor día a día va creciendo Gracias por lograr parte de mi vida Qué bonito Y me alegra el que tiene cuarenta y pico de años ¿Verdad, Héctor? Cuarenta y pico de años he casado Que aguante Totalmente Vamos a leer también a Elton Adrián Aguilar Rodríguez Dice, para mi compañera Rachel Espinosa Feliz día Les escribo para ser partícipe En la rifa de la revista Buenos días, Nicaragua Dedicatoria Dice a mi compañera Rachel Espinosa Dice, eres mi nuevo, mi gran amor Tú eres la historia más bonita ¿Qué el mundo escribió? Te quiero leer el último Entonces, bueno Entonces, bueno Dice, medicatoria Mi esposo Javier Espinosa Cumplimos 29 años de casado Qué bonito ¿Otro? Buena cantidad Este 19 de febrero Amor lindo, amor bello Hoy te quiero decir Lo mucho que te quiero Ojalá que El próximo año Nos vuelva a escribir Y sean fieles A Canal 2 A Canal 12 ¿Verdad? Porque toda esa teleaudiencia Está pendiente Ahorita de llevarse Un que quedó Un panito Y muchos regalos Que aquí tiene Así es Por eso tienen que seguir llamando Tienen que seguir llamando A los teléfonos Ya, ya estamos listas Pues solo estamos leyendo Los mensajitos Son ganadores Y ya se están diciendo Ok, entonces Auxiliadora Guzmán Dice, para mi amiga Esperanza También dice María Teresa Hernández Dice, para mi amiga Enna Pérez Hola, buenas tardes Canal 12 Quiero participar pues En la rifa Estos son los que han ganado También Yailine Barberena También Ella Ha ganado Y Daniela Alemán Y para mi suegrita Dice Alemán Ah, dos Para mi suegrita Belladora Y feliz día Dice Y a las suegras también También Si es que la suegra Llevarse mal con la suegra No es bueno Hay que quedarse bien Porque es la segunda mamá de uno Ah, bueno pues Si lo dice usted Bueno, estos son los ganadores Pues ya Coméntanos un poco También Recordarle pues Para el televidente Que se quedó con las ganas De ser uno de los ganadores Para probar esto Queque ¿Dónde están esas opciones Para irlo a comprar El día de hoy Y no quedarse pues Atrás sin probar eso Mira, en Managua Donde usted vaya Y compre un queque Muy bienvenido Porque en nuestro interés Pero de un panito En la repostería Luisa Ahí pueden ir Porque Ya lo hemos probado Y es lo mejor Entonces hay que ir allí Doña Norba González Todas estas pastelerías Ahí pueden ir a comprarlo ¿Verdad? Y están baratos realmente Y ahora tenemos La opción Antes era el queque de libra Ahora tenemos El de media libra Y el del cuarto de libra Así que Y ya no los precios Por 500, 550 pesos 250 Y hay tres leches baratos Entonces yo creo Que hay una variedad De cosas De acuerdo al bolsillo Pero ¿Cuánto valía El año pasado? No ha variado nada Entonces están los mismos precios Entonces yo creo que Vayan Antes que se haga tarde Y comprenle un queque A la novia A la madre A la mamá A la hermana Porque el queque Como digo y sigo repitiendo Nos une En este día de San Valentín Así que Le hacemos pues La invitación Que compren, compren, compren Y compren Y compren efectivo Ahora en este caso Digamos Usted tiene Me imagina Algún número de teléfono Donde pues Lo pueden contactar Cualquier cosa El 888-68-328 O el 8-642-5496 Pero más Háganlo por WhatsApp ¿Verdad? Porque por llamadas pues Vivimos un poco Tareaditos de trabajo Entonces es importante Que me lo hagan todo Por WhatsApp Ahora en este sector Me imagino Al que usted pertenece Pues tiene grandes expectativas Sobre todo pues En esta fecha Las expectativas Hemos ido creciendo En desarrollo Que es importantísimo ¿Verdad? Hemos ido creciendo En productividad ¿Verdad? Porque la población crece Por lo tanto Tenemos que ir creciendo También nosotros Produciendo más Y lo más bonito es Que ahora La pastelería Se ha ido Hasta el último rincón Del territorio nacional Haciendo bienes Cuidados Habíamos un pastel De lo mejor De lo mejor Allá en Molucucú Allá en Río Blanco En la costa atlántica En Chinandega En todo En Ginoteca Mi pueblo Un saludo para mi pueblo Que me dio nacer Y me siento orgulloso De ser ginotecano ¿Verdad? Entonces Es bonito ver A toda la gente Y sobre todo A las mujeres Son las que hacen Los pasteles Son las grandes emprendedoras Las desarrolladoras Que ponen la creatividad Aquí hay una señora Que se llama Doña Norma González Esa señora es Es una maestra Enseñando pastillaje Fondán Y todo ese gran desarrollo De la industria pastelera ¿Verdad? Gracias a Dios Que todavía Pues está con nosotros ¿Verdad? Y es uno de los viejos robles Que está vivo todavía Y está ahí Doña Norma González Está ahí Doña Luisa Doña Luisa Aria Estos viejos robles Que tenemos que ir aprendiendo De ellos Que tienen una historia De medio siglo Estar haciendo pasteles Que bonito eso Así es Y en este caso Digamos también Ustedes Como se han venido enfrentando Con los precios De la materia prima Tal vez nos comenta Un poquito más Bueno mire La materia prima Por la situación mundial De crisis alimentaria Pues han estado subiendo Pero también Nosotros hemos ido Paliando esas situaciones ¿Verdad? Muchos productos Que son imprescindibles El huevo es imprescindible En esto Y cuando sube ¿Qué hacemos? Para no subirle Entonces como decimos Muy nicaragüenses Tenemos que ser de tripas Corazones Pero algunas materias primas Han ido Un poco bajando ¿Verdad? Pues la cuestión Del combustible Para llevar Los pasteles Los delibres También ha sido Que nos ha dado Un poco de descanso Que se haya congelado Un poco el precio El gas butano Que ha estado un poco Así que creo De todo esto Pero si Nos alegra Que detrás De la industria pastelera Hay 90% De mujeres De 100 pasteleros Hay 90 mujeres Entonces Eso es importantísimo Que las mujeres Son las que están detrás De esta gran industria Que si No da para vivir Tampoco perdemos ¿Verdad? Eso es importantísimo Hay que meterse a hacer pasteles Hay que ser maestras Hay que aprender a hacer pasteles Entonces los invito Que aquellos Que quieren emprender un negocio O que ya se jubilaron No hay edad Para hacer pasteles No hay edad Usted puede estar a los 90 100 años Y está haciendo pasteles Así es El esfuerzo La mentalidad De esta industria Tan buena Tan beneficiosa Que nos ha sacado De apuro Nos ha sacado adelante Yo soy uno de esos Vengo de hace 40 años de nieto pues Y me siento feliz Y voy a morir en esto Así ha crecido Hemos crecido Claro Bueno, muchísimas gracias Nosotras y nos vamos a ir nuevamente A una pausa comercial Pero a usted no le cambie Que ya regresamos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni